Hola, ¿qué más? Soy Mauricio, estás viendo Taller en Casa y esto no es un típico video unboxing. Esto es mi experiencia después de dos meses con la caja Packout con gavetas de Blue Walking. Estamos en junio, así que si estás buscando un regalo para papá, excelente, excelente. Pero empecemos hablando de lo que pensé al principio, lo que pensé en medio y lo que pienso ahora después de dos meses de uso. Esta caja no la compré yo, esto me lo mandó directamente Milwaukee para que ustedes conocieran mi punto de vista. Y al principio, lo primerito que pensé fue, me mandaron la de dos y no la de tres, yo quería la de tres. Porque me imagino que como en muchas ocasiones nos pasa, pensamos que más cosas resulta ser mejor, entonces tres gavetas es mejor que la de dos. Hasta que, más que decirte que es grande o es pequeño, quiero mostrarles lo primerito. Esto es, podría decirse que es una lata de un cuarto de pintura y fíjense cómo caben perfectamente a la altura. Así que, primer win. Ya la utilicé para hacer tres proyectos en casa, más este proyecto en sitio, en donde instalé este piso laminado y pinté todo este apartamento. Y aquí adentro, tengo todas las herramientas que utilicé para hacer esos dos trabajos. Entonces, en vez de decirte cuánto mide, veamos cuánto le cabe. Entonces, les pregunto, ¿ustedes creen que todo esto cabe ahí? Ojito, ojo, ojo. Una lijadora rotor vital, multiherramienta, taladro, una, dos, tres, baterías, una caladora, un mazo de goma. O sea, miren este tamaño. Más de una cuarta, para que quede, porque es que de pronto en video, creen que esto es poquito. Esto es un cuarto, el tamaño de una lata de un cuarto de galón de pintura. Cuatro cintas pegantes. Esta, vea, de la gruesa. Vea, no me cabe en la mano. Dos espátulas, una escuadra rápida de, vea, casi de una cuarta de largo. Bueno, entonces, pongamos en reversa el video, porque todo esto, estaba ahí adentro. No me cabe en la mano. y están totalmente desordenadas o sea que si estuviesen ordenadas capaz y le cabe un poquito más entonces, ¿qué me gusta? yo estaba trabajando en esta esquina ¡ah! me hace falta algo pues aquí al lado ya tengo la gaveta utilizo lo que voy a usar y lo guardo otra vez en su sitio y así no tengo un reguero de herramientas por todo el lado por cierto, tenía un reguero de herramientas por todos lados pero si uno es organizado aquí tienes todo de una vez espectacular lo del acceso rápido que puedes colocar cosas aquí utilizar esta superficie para trabajar poner, sentarte, apoyarte hacer algún corte que tenía que hacer y accesar a la herramienta poder coger la herramienta desde abajo y poder tener encima cosas doble win ¡ah! entonces ¡oh! excelente todo es espectacular obvio Mauricio es un video patrocinado ¿cómo vas a hablar mal de la marca? bueno entonces vean esto bien ¡mal! aunque bueno la solución la tengo al alcance de mi mano y es que la base tiene que ser mucho más pesada ustedes alcanzan a imaginar cuánto pesa todo lo que hay aquí metido pues era obvio que eso podía pasar pero bueno ese es un punto negativo no te preocupes por el tema del transporte también estás cubierto porque esta palanca de acá yo la puedo jalar y sale por completo sube y encaja ahí esa cabeza nunca se van a abrir y también cabe mencionar uno que otro uso que le he dado esporádicamente así que si estás buscando un regalo para papá ya sabes qué regalar o bueno papá eres el que está viendo este video ya sabes que tienes que darle compartir y enviárselo a tus familiares para que sepan qué regalarte y cualquier duda o sugerencia que tengan al respecto o cualquier otra inquietud que tengan sobre la marca escríbenla en los comentarios recuerda que publico videos cada 7-10 días muchísimas gracias por ver y éxitos y éxitos y éxitos y éxitos y éxitos y éxitos